Buenas tardes licenciado Eduardo Maldonado y compañeros en estudios de HCH Televisión Digital. El día de ayer en el marco de la celebración del 30 Exposición Ganadera de Laga y también dentro del marco de lo que es la Feria Isidra en la ciudad de La Ceiba se llevó a cabo un rodeo nacional en el cual hubieron muchas actividades. Entre la monta de toros, también presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Pero la población seiveña que asistó a este rodeo manifestó lo siguiente. Muy bonito, muy bonito, excelente rodeo y lo esperamos el otro domingo. ¿Seiveño cómo se siente? No, pues bien. ¿Es raro que se monte esto en la ceiba? Honestamente lo deberían de hacer más seguido. Antes había una feria en agosto, no sé por qué no la hacen. Pero sí, sinceramente lo deberían de hacer más seguido. Me siento tranquilo y todo está bien, 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 bonito, todo, gracias al Señor. Me siento feliz, me siento controlado. Me siento agradecido a la ciudad de ganaderos. Por la ciudad de ganaderos, se acordaron de mí, de que yo siempre soy un socio de los viejos y todo. No los he dejado en la mano nunca. Entonces, pues, yo por eso me siento feliz. Hoy estamos compartiendo con mis compadres por aquí, con mis amigos. Tenemos visitas de Canadá, tenemos visitas de Estados Unidos. Y enhorabuena, usted ha visto un espacio tan bonito. Invitamos a todo Honduras. La ceiba sigue siendo la novia de Honduras. Y muchas gracias, porque HCH, la gente lo está identificando aquí mucho. ¿De dónde llegó usted hoy? De Los Blanchitos, Bustiapa, Atlántida. ¿Y qué tal le ha parecido este rodeo? Muy bonito. Espero que estos eventos se sigan ganando muchas, muchas, muchas veces. Bueno, estamos haciendo el primer rodeo, un rodeo nacional. Han habido excelentes toros, participación de artistas nacionales, ya que le estamos queriendo dar valor a eso. Y el próximo domingo tenemos el rodeo internacional. Previo a eso, el concierto, el viernes a las 7 de la noche, en este mismo redondel, con Pilo Tejeda, Yerba Clán y Sikey. Esperamos que todos asistan el viernes y nos acompañen el domingo al gran rodeo internacional, que viene 4 o 5 veces con mayores sorpresas que este. Gracias, gracias al canal deportivo, de hecho, el canal cultural HCH. Es un evento de inicio en la Feria del Ganadero que hoy se inauguró. Y quiero decirles que el pueblo, el público ha respondido enormemente a las expectativas, porque no es el rodeo mayor que se da dentro de la Feria de Ceiba, es el otro domingo, pero la ofluencia de gente, la respuesta del público ha sido fenomenal y creo que les ha gustado a la gente. Y agradezco, reitero, el agradecimiento a ustedes, como un canal internacional, y muy deportivo, cultural, HCH. También dentro del marco de esta celebración del rodeo nacional, se hizo presentación de numerosos artistas nacionales, entre ellos, el Niño de Oro. También para el HCH, para el abandonado de la primera dama, y yo, ojalá, 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 la de la gana para, ojalá, le dan gracias a HCH y a todos ustedes también. Te recuerdo, me quedan los colores, los ojos, la luz, 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 la luz. Con esto retornamos a estudio, con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, recordándoles que deben de informarse a través de la 101.5 FM en toda la zona atlántica, HCH Radio.